Out There, afuera, es una canción del jorobado de Notre Dame. El personaje principal, Quasimodo, es quien canta esta canción y realmente viene a darnos un sentimiento como de nostalgia. Él ve a todo el pueblo que se mueve con sus vidas normales y a la gente que realmente a veces no valora ni siquiera lo que tiene, o se está queje y queje. En realidad, Quasimodo solo querría vivir un día afuera de su catedral, que es donde es el que repica las campanas. Así que, pues, Quasimodo dice, pues yo solo quisiera un día para caminar por ahí, para ver a la gente que realmente yo conozco como ellos nunca me van a conocer. Porque desde pequeño, él al ser este jorobado, al ser como un monstruito, le decía la persona que lo cuidaba, que aparentemente no dejaba que saliera para que no le hicieran daño, que en realidad, pues, no tanto. Quasimodo, pues, solo quiere vivir un día afuera de su castillo, por decirlo de cierta manera, y vivir la normalidad que a veces nosotros no llegamos a comprender, pues, lo grande que es. Así que, esto es Out There. Espero que sea de suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!